Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de parte de este, su reportero y su amigo Mario Guevara. Como siempre, verdad, dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues bueno, les comento que ya se comenzaron a conectar y pues bueno, estamos a día miércoles ya, mitad de semana laboral. Espero que estén pasándola al máximo, disfrutando al máximo todas las bendiciones de Dios, sobre todo nuestros hijos. Como ustedes sabrán, verdad, he pasado unos momentos un poco difíciles, los últimos días, mejor dicho, más o menos una semana tan dura. De hecho, todavía estamos aquí en la mayor parte de nuestro tiempo en el hospital. Pero les quería comentar que hay una historia súper interesante. Pero antes de todo eso, les decía de que lo más importante es sacarle provecho a la vida, aprovechar al máximo nuestros hijos. Muchas veces nosotros no les decimos todo lo que los amamos, nosotros ya nos acostumbramos a la rutina normal. Y después, cuando están en una situación grave, como en mi caso, pues a veces uno dice, ¿verdad? Tenía que ser todavía más amoroso de lo que si uno es amoroso, tiene que ser todavía más, porque el tiempo es limitado. Y pues bueno, ahora que ya vamos a pasar ya al tema de mi crónica de hoy, tiene que ver con la historia de un hispano en Gainesville. Este hombre, Gianluca Gómez, es un hombre de 30 años, de origen hispano, ya tiene un antecedente bastante serio de delitos allá en King Georgia, especialmente en Georgia. De hecho, tanto han sido los delitos que ha cometido que hasta le han prohibido a él el hecho de que pueda tener armas de fuego. Y este hombre resulta ser que en Gainesville, la policía asegura que mató a su expareja, una mujer que se llamaba Lilian Andrade, de 26 años. La policía dice que este hombre, a punta de pistola, pues la asesinó. Eso fue el 30 de marzo pasado. Y el hombre se dio la fuga, no él se fue a huir, pero no hay crimen perfecto. Y la policía, en ciudades, sobre todo así, ciudades del área rural, sobre todo ciudades donde son pequeñas, relativamente pequeñas, son bastante eficientes. Y la policía se puso las pilas y agarraron al tipo. Todo fue porque los vecinos le pusieron el dedo, los vecinos literalmente aportaron información que llegó a que lo localizaran en una casa en la ciudad de Bartow, en el condado de Bartow, perdón, siempre aquí en Georgia. Y la oficina de algo así le cayó y lo arrestaron. De ahí lo sacaron, pues, a la fuerza, ¿no? Este individuo ya está preso y, pues, ayer lo acusaron formalmente de homicidio en primer grado, asalto agravado, portación ilegal de arma de fuego, de muchos delitos graves. Y sin duda alguna, en caso de que resulte culpable, él nunca va a volver a salir a las calles. La libertad no la va a recuperar jamás. Y, pues, realmente no se merece menos una persona que tiene un semejante récord delictivo, ¿no? En el caso de Lilian Andrade, pues, pobre mujer, era expareja, se fijó mal, puso malos ojos y eso le pasa a muchas mujeres, ¿verdad? Lastimosamente en su afán por, muchas veces por agarrar a un hombre que las saque adelante o que las mantenga o muchas veces, pues, en su afán por no sentirse solas, pues, ceden ante la presión de cualquier hombre sin conocerlo, a veces sin saber qué tipo de sinvergüenza, canalla, cínico o, peor aún, criminal puede ser. Y este es el caso de esta pobre mujer, ¿verdad? Lastimosamente ya pagó caro su error y nunca más, pues, va a poderlo enmendar porque ya está muerta. Pero, 26 añitos, una joven madre, pero bueno, así son las cosas de esta vida, ¿no? En lo que respecta a Yanluca, él ya está preso, va a pagar muy caro lo que hizo, según la policía. El abogado dice que él es inocente, él sostiene su inocencia, pues, obviamente, todos los abogados, así como la mamá, el papá, los hijos o los hermanos, siempre los seres queridos de un delincuente siempre lo defienden, eso es así, es lo normal. ¿Verdad? Pero, al final de cuentas, la justicia va a ser la que se va a encargar de llevar un juicio justo, esperemos, y pues, que todo salga a la luz. Por ahora, la policía está convencida de que él es el culpable, no tienen más sospechosos, no andan buscando a nadie más, según ellos, el caso está cerrado porque ya el individuo está preso, y vamos a ver en qué termina esto. Cuídense mucho, mi gente, que Dios los bendiga. Su amigo, su reportero Mario Guevara, recuerden, lo veo primero aquí. Gracias a todos por sus buenos deseos, por sus oraciones, por la salud de mi hijo y por mi familia en general. Hasta pronto, Dios los bendiga. Cuídense, los mantendré informados, se los prometo. Gracias. Gracias.